Señores, ya vine yo, estoy listo. Y usted seguramente en casa también está completamente listo y lista para que podamos acá proyectar las preguntas. Recuerde que nosotros las proyectamos tal y como usted las escribe al WhatsApp. ¿A qué WhatsApp? Bueno, por supuesto, usted ya lo sabe. Es el 55348061, al que se lo vean las cosas soy yo. Vamos con la primera pregunta, 55348061. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Yo soy guatemalteca, pero estuve trabajando con un patrón salvadoreño. Ah, mire qué interesante. Y estando trabajando con él, tú me dices, pero me imagino que tuve, ¿verdad? Tuve un accidente y perdí un miembro de mi cuerpo. Ahora yo quiero saber si puedo hacer que me ayude porque tengo tres niños pequeños y soy madre soltera. Sí, aquí estamos hablando de un tema precisamente que es la seguridad laboral, la seguridad en el trabajo. Cuando se tiene este tipo de situaciones, este tipo de experiencias tan dramáticas y tan traumáticas. Número uno, se supone que usted como trabajadora debería de tener seguro social. Es que es prácticamente una obligación esa cuestión de que las empresas estén registradas en el ICS. Ahora, si esto no es así, mal por su patrono. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Entonces, definitivamente, si él no se quiere hacer responsable, hay que empezar inmediatamente la demanda. ¿Qué demanda? La demanda aquí es de daños y perjuicios porque aquí hay una lesión que es gravísima. Usted perdió uno de sus miembros, puede ser un brazo, puede ser una pierna, puede ser un pie, puede ser una mano. Y esto literalmente debe de compensarse, aunque eso obviamente no le va a devolver la totalidad de esas capacidades que usted tenía. Debe compensarse monetariamente y económicamente. Recomiendo, vaya a un bufete popular, un poquito más de información o si tiene un abogado de confianza para hacer esa demanda civil de los daños y perjuicios causados definitivamente por una lesión gravísima. Vamos con la siguiente pregunta consultándole al experto. Por aquí nos va a aparecer 55348061, la línea de comunicación entre Noticiete y ustedes. ¿Qué tal, Lick? Muy buenas noches, dice. Bueno, de plano la hizo ayer, ¿verdad? Hola, gusto enorme poder saludarlo. Mira que mi familia tenemos un caso de un terreno. Le explico. Nosotros hemos vivido más de 20 años en un terreno. Habitamos tres familias de parte de mi papá. Mi abuelo dejó dos terrenos y en el otro vive otro hermano de mi papá. Mi abuelo falleció hace un par de años. Le quisimos dar seguimiento a las escrituras del terreno, pero ha sido algo confuso. Según el licenciado, aparecen solo dos nombres de seis hermanos y una sola escritura. Según el Lick nos dijo que tiene que firmar los dos para desatar los dos terrenos, pero el otro hermano de mi papá se niega a firmar. Y hemos querido sacarle copia a la escritura, pero según el licenciado tenemos una multa y debemos de pagarla para que nos extienda la copia o la original. ¿Habría alguna otra solución? Bendiciones. ¡Wow! Un testamento largo, pero un enredo todavía más complicado el que está planteado en esta pregunta. Lo que tenemos que saber aquí en primer lugar es hacer la investigación catastral exacta de esos terrenos. Con lo que se tenga de información, el libro, el folio, la página, hay que ir al registro general de la propiedad. Número uno, determinar quién o quiénes son los dueños. Número dos, entonces determinar qué es lo que ustedes quieren hacer a continuación de eso. Y si ustedes obviamente quieren trasladar o quieren tener una propiedad mancomunada o quieren hacer una donación o un legado o un testamento, quieren hacer una compraventa o una donación entre vivos, pues sabiendo quiénes son los dueños legales ante la ley, ante el registro general de la propiedad, entonces ya se puede iniciar cualquier otro trámite. Eso sí, siempre y cuando esos terrenos, que por lo visto son muchos terrenos, que el abuelito, que el papá, que no sé quién más, no tengan ningún gravamen. ¿A qué me refiero con un gravamen? Un gravamen es el hecho de que puedan tener una hipoteca o de que puedan tener cualquier otra situación, por ejemplo, un embargo que impida hacer cualquier cosa con ese terreno. ¿Cuál otra situación puede impedirlo? Que le pertenezca a alguien, pero que ese alguien lo haya recibido en donación. Porque ahí entonces es una situación complicada. Repito, hay que hacer esa investigación catastral para poder después determinar cuáles van a ser los pasos a seguir, de manera que con la ayuda de un abogado se le pueda poner los puntos a las IES y hacer lo que ustedes quieren con esos terrenos. 55, 34, 80, 61, yo tengo seis meses de no ver a mi hijo. La mamá del nene me puso una orden de alejamiento hacia mi hijo sin ninguna justificación. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, en primer lugar, ya esperó mucho tiempo, usted está consultándome después de seis meses. Las órdenes de alejamiento, como usted le llama, es decir, una medida de seguridad que se otorgó a la mamá de su hijo, tienen una vigencia de seis meses. Por supuesto que pueden ser ampliadas por otro mismo plazo igual de seis meses. Usted lo que tiene que hacer es presentarse a un juzgado, en este caso de familia, mediante abogado, porque usted se va a presentar mediante un memorial, un documento escrito, haciendo ver esto. Y además, usted, si no hay y no existe, va a tener que solicitarla. Usted, fíjese, la pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque una vez que se otorgue la pensión de alimentos, se le va a dar la autorización judicial, quiera o no quiera, la mamá de su hijo, para que usted lo pueda ver en los días que así lo determine el juez. De lo contrario, lo que va a pasar es que pasarán, valga la redundancia de ese término, de esa palabra, otros seis meses. Y la señora madre del menor tampoco se lo va a dejar ver, porque se ve que no es una cuestión de dinero, aquí se ve que es una cuestión de odio, literalmente, y de enojo, rabia, hacia usted. 55-34-80-61, hola, buenos, buena tarde, dice aquí. Le tengo una pregunta, hace 15 años aproximadamente mi mamá falleció, dejando sus bienes, sin ningún testamento, dejó terreno, nos dice. Para evitar conflictos entre familia y hermanos, se dejó los bienes a nombre de los tres últimos hermanos. Hace dos meses aproximadamente falleció un beneficiario. A raíz de eso y otros inconvenientes, pensamos en realizar la repartición entre todos los hermanos. ¿Es posible? ¿Cuál sería la solución más conveniente para poder realizar dicha repartición? A ver, número uno, su mamá dejó un testamento, dejó su voluntad, y en esa voluntad, esos terrenos, esos bienes, le quedaron precisamente a los últimos tres hermanos. Es decir, los propietarios legítimos, si ya siguieron todos los pasos para hacer valer legalmente ese testamento, son ellos. Si uno de ellos, como usted plantea allí, ya falleció, entonces los llamados a heredar a ese hermano que ya falleció, porque esto es testamento, ya no son todos los demás, la voluntad de su señora madre ya se hizo. ¿Quiénes son? Pues los parientes, pero los parientes de este fallecido. En primer lugar, la esposa, la cónyuge, 50% para ella y 50% para los hijos que existan. No pueden ustedes reclamar como si fuera un intestado, en este caso, parte de esa situación, porque estos bienes, estos terrenos, devienen de una herencia ya dictada por su señora madre. Así que, lamento decirle que en este caso, quienes sí pueden hacer el reclamo para que eso pase a su propiedad, ya se lo dije, es la esposa de su hermano fallecido y son, en todo caso, los hijos de ellos. Ustedes, lamentablemente, en el testamento, les dijeron chao también. 55, 34, 80, 61. Licenciado, ¿qué se puede hacer si en el trabajo me quieren poner tres audiencias de un solo para no pagarme mi tiempo para ponerme en despido justificado? O si no me mandan más lejos a trabajar para desesperarme y que yo renuncie. Bueno, 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 bueno. Sí, un despido justificado es el que se da después de la primera llamada de atención verbal, que es por escrito, segunda llamada de atención escrita, tercera llamada de atención escrita. Entiendo que eso es lo que quieren hacer en su trabajo, que lo hagan. Usted puede poner ahí, puede firmar de recibido o puede no firmar de recibido. Y si firma de recibido y enterado, puede poner que no está de acuerdo. Lo que tiene que hacer inmediatamente, porque igual la van a despedir y están haciendo la situación de que sea un despido justificado, vaya, pero inmediatamente vaya. ¿Qué está esperando al Ministerio de Trabajo? Segundo nivel, Inspección General del Trabajo para poner en autos, poner la información de lo que está sucediendo a esa inspectoría. ¿Qué es lo que van a hacer? Mandar unos inspectores para verificar esta situación en su empresa. Y entonces ahí usted va a tener la oportunidad de defenderse. Si eso no funciona y se agota la vía administrativa, usted todavía tiene, como el derecho al trabajo es un derecho humano, la posibilidad de recurrir a los tribunales laborales. Eso sí, siempre acompañada del ejercicio profesional de un abogado y notario. 55-34-8061. ¿Qué puedo hacer para evitar si la mamá de mis hijos pide asilo a los Estados Unidos, ya que no estamos juntos desde hace siete años? Y además deposito la pensión de alimento de mis hijos. Bueno, lo felicito porque está depositando la pensión de alimento de sus hijos. Es una obligación, los tiene que mantener. Peléese con su mujer, no se pelee con sus hijos, eso está muy bien. Bien, ahora, ¿qué puede hacer usted para evitar la solicitud de asilo? Nada, porque es una cuestión personalísima. Lo que sí va a pasar es que para sacar a esos menores, supongamos que sí, les den la autorización de la pensión, que va a estar muy difícil que se la den, eso sí se lo digo. Si Kamala Harris ya lo dijo, no vengan, no vengan. Y así dijo el enviado Zúñiga también. Pero supongamos que se la den, no puede sacar a esos menores. Si no existe una carta que usted, señor padre, firme, autorizando. Así que la decisión final de que esos niños, es decir, sus hijos, salgan o no del país, la va a tener usted en sus manos, porque no lo va a poder hacer por ser menores de edad, si su firma y su consentimiento no está en un documento notarial legalizado. 55-34-80-61, le estamos consultando al experto. Bueno, queríamos siempre tener los mejores expertos, pero en esta ocasión vino su servidor. Oye, así que aquí estoy para servirle a usted. Perdone, me separé con mi esposa. Mi bebé tiene un año y dos meses. ¿A qué edad puedo sacarlo a pasear? Ya que solo en la casa de la mamá lo puedo ir a ver. Bueno, que, a ver, un año y dos meses, no importa, puede tener días si usted quiere. Usted, como padre, tiene derecho a ver a sus hijos y puede sacarlos y puede convivir con él. Lo único que seguramente aquí hay algo que no está bien establecido. ¿Sabe qué es? Por un juez no está establecida la pensión de alimentos. Pero no necesariamente tiene que ser por un juez. Ustedes pueden ir con un abogado y notario. Recuérdese que la función de notario es la fe pública. Se puede levantar un documento privado entre usted y entre su esposa, poniendo cuál va a ser la cantidad de dinero mensual que usted le va a pasar a su hijo, pero poniendo además ahí el acuerdo de qué días, qué horas, cuánto tiempo va usted a poder compartir con este niño de un año y dos meses. Eso lo pueden hacer. Si su esposa no quiere, pues entonces lo que va a tener que hacer es recurrir a los tribunales de familia para que le dejen ver definitivamente a su hijo. Vamos con una pregunta más, 55348061. Buen día, licenciado. Hola, buenos días. Gusto de saludarle. ¿Un testamento por bienes inmuebles puede realizarse a mano alzada sin necesidad de un abogado o debe ser por medio de un abogado para que pueda ser válido al momento que la persona fallece para así evitar el proceso de intestado bendiciones? Un testamento sí lo puede redactar casi que en artículo mortis la persona a mano, pero no solamente eso es válido. Lo que tiene que ser válido es que ese testamento, así haya sido redactado por mano propia de quien está dejando el testamento, tiene que ser debidamente autorizado, legalizado por el abogado y notario y llevado a la inscripción en el registro general de la propiedad, ya sea de Quetzaltenango o de la ciudad de Guatemala. Si no cuenta con esos requisitos legales, con los timbres, con los sellos y con lo que usted necesite, así esté escrito a mano en una servilleta por quien dio el testamento, ese testamento no es testamento, no es válido. Y entonces queda el proceso del intestado. Y el intestado, ¿sabe qué es? Bueno, un proceso de más de dos años y mucho dinero y mucha paciencia. Señoras y señores, para mí, para su servidor, Julio Talamonte, aquí en Noticiete, es un verdadero honor compartir con usted martes y jueves, porque aquí estamos precisamente para servirle a usted, para servirle en todo lo que usted necesite. Así que en este momento, lo que yo le puedo decir para que continuemos con el noticiero es algo. ¿Dónde está? Venga, acérquese. Se lo digo aquí cerquita.